Hola mis amigos de Colombian Trucker, aquí Lucas Adrián González, y Montiel el Popular, un salón especial para Luis Suárez, y Martín Carvajal, y todos los camioneros del mundo entero, vea, los llamo en el corazón, Dios me los bendiga y me les dé mucha salud, mucha prosperidad para este 2021, recuerde que no somos los dueños del mundo, simplemente quienes lo movemos.